Bueno, entonces vamos a hablar de TDD, pero antes de hablar de TDD podemos repasar un poco qué son pruebas unitarias. Entonces, ayer también creo que lo toqué como muy por encima, pero básicamente una prueba unitaria lo que busca hacer es efectivamente probar que un método funciona como yo espero que funcione. Por eso son unitarias, porque en teoría prueba la unidad más pequeña posible en un programa y la unidad más pequeña posible en un programa es un método. Lo bonito de las unitarias es que son automatizables. Entonces, efectivamente, cuando yo escribo pruebas unitarias, hay un montón de frameworks que hacen que yo pueda ejecutar eso sin interacción humana. Entonces, no tiene que haber un humano haciendo nada, simplemente las corre y son parte del código. Entonces, cualquier persona que está desarrollando puede correrlas en cualquier momento y eso evita que si yo hago un cambio en un módulo A, metir algo en un módulo B, pues porque las pruebas unitarias del módulo B las puedo correr al tiempo que yo estoy desarrollando. Entonces, evita ese tipo de problemas y también evita que yo la embarre con mi propio módulo, pues porque también yo puedo hacer un refactor de un método que ya está funcionando y corro las pruebas unitarias y eso me demuestra que el refactor no cambió realmente el comportamiento. Entonces, las pruebas unitarias, como dicen los españoles, son la hostia. Y finalmente, de lo que se trata es hacer un método que invoque al método que yo quiero probar con un input y efectivamente yo le diga que yo espero un output y él lo verifique por mí. Bueno, y obviamente hay una cosa que es súper importante y es que las pruebas unitarias son lo que la gente llama First Citizen en un programa. O sea, todas las buenas prácticas que existen para hacer métodos se deberían aplicar para el código de pruebas unitarias. La gente tiende a relegar las pruebas unitarias como algo menos importante que el código de la aplicación y son... Es mentira, es exactamente igual de importante. Así no se vayan a ejecutar en producción. Porque como les contaba ayer, las pruebas unitarias sirven de documentación y pues sirve... Evitan que tengamos errores raros en nuestro código cuando hacemos cambios. Entonces, todo lo que ustedes sepan de mejores prácticas, no se les olvide aplicarlas también a las pruebas unitarias. Y en este orden de ideas también es muy importante lo que les decía. La prueba ideal, la prueba unitaria ideal para mí es una prueba que yo lea y diga, ya sé qué estoy haciendo. Si tengo que pensarlo por mucho tiempo, primero, no me sirve de documentación. Segundo, se me van a ir bugs probablemente ahí y un bug en una prueba unitaria es lo más doloroso que existe sobre la faz de la Tierra porque uno primero desconfía del método antes que de la prueba y después de 10 horas de sufrir con el método se da uno cuenta que es culpa de la prueba unitaria y es re frustrante. Entonces, si ustedes les hacen triviales, no se les va a ir un error ahí. Entonces, ayer les comentaba, por ejemplo, tengan mucho cuidado con ciclos y condicionales porque solamente ciclos y condicionales es lógica y donde ustedes la embarran en la lógica, ahí se les va un bug. No significa que hacer un ciclo esté mal, pero como les digo, tienen que tener mucho cuidado que el ciclo sea trivial. Y si no es trivial, la cagaron. Y otra cosa que también es un poco como controversial en el tema de las pruebas unitarias es que yo siento que una prueba unitaria debería tener un solo asset. Y hay gente que le encanta llenar esa vena de assets. El problema finalmente es que cuando falla una asset y hay un método falla por un asset y hay varios, a veces no es fácil saber cuál es cuál. Una cosa que sirve con eso es cada vez que escriben una prueba unitaria, véanla fallar para saber qué mensaje van a recibir y eso les ayuda a saber si hay algo raro ahí que puedan mejorar. Entonces, por ejemplo, también yo soy cero fanático de poner mensajes en las pruebas unitarias, pero uno debería correr la prueba unitaria, verla fallar y ver si el mensaje es suficientemente claro y si no, pues poner un mensaje que haga que sea más claro. Ahorita lo que vamos a ver de TDD precisamente ayuda a que uno vea la prueba fallar antes, entonces ahorita lo vemos en acción. Y volviendo a un tema que había dicho Alicia, que también creo que lo pasé como un poco por encima, en teoría la estructura ideal de una prueba unitaria es given when then. Entonces la teoría es como given es yo instancio un objeto en algún estado específico. When, entonces invoco el método con el parámetro que yo, con el argumento que yo quiero probar. Y el then efectivamente es lo que él devolvió, revise, que es lo que usted esperaba. Entonces cuando uno hace pruebas unitarias complejas, tal vez sí tiene sentido tener como secciones que digan given when y then. Y efectivamente hay un montón de prácticas alrededor de volver las pruebas unitarias requerimientos funcionales, pero eso está por fuera del alcance de esta charla. Si se acuerdan un poco lo que hicimos ayer con Hamcrest, el given when y then está todo en una sola línea, que a mí me parece súper bonito, pero pues obviamente hay pruebas unitarias que no son tan fáciles de hacer así, pero la teoría sigue siendo relevante. Uno debería distanciar un objeto, si va al lugar, llamar el método con el argumento y revisar qué es lo que está devolviendo. Bueno, entonces, mucha carreta y menos y más código. Entonces vamos a hacer una demostración en vivo de... Sí, es que el ID me pone la letra grande en esta pantalla, pero no en esta, pero no es tan relevante. Lo importante es lo que sucede aquí a la derecha. Bueno, sí, es la pantalla que se comparte. Sí, tú crees como un dedo a la mano derecha. Sí, ahí te lo hizo. Ah, 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 ah. Ah, bueno, entonces, primero que todo, también ayer les dije que de esto no voy a profundizar mucho. La mejor manera de... digamos, Java no tiene una librería estándar para hacer pruebas unitarias, entonces todo el mundo utiliza una librería externa. A pesar de que hay muchas en el mercado, creo que el estándar de facto de esto es JUnit y Hampress es como una extensión de JUnit, aunque en teoría Hampress podría ser usada como independientemente, pero eso está también por fuera del alcance de esto. La mejor manera en Java de manejar dependencias es usar Maven y si no... no mentiras, qué pena. La mejor manera de manejar dependencias es usar una herramienta que les ayude a construir el software. Maven es probablemente el estándar de facto, pero no es la única. De hecho, todo el mundo dice que Gradle es mejor y seguramente algún día tal vez lo llegue a reemplazar, pero pues mientras tanto vamos a usar Maven. Entonces, bueno, crear un proyecto Maven a partir de Eclipse es súper fácil. Si usan otro IDE, supongo que pueden encontrar documentación en Internet sobre cómo hacerlos. Y a esto solo le falta una sección que se llama Dependencies. Y cuando yo tengo que buscar una dependencia, entonces me meto Internet y pongo Maven y el primer kit seguro que es el que me interesa. Y me robó esta partecita de acá hermosa y divina. Y lo pego acá. Y ahora necesito Hamcrest. Y hay varias opciones, pero Hamcrest en teoría trae como todo lo lindo y divino de Hamcrest. Y de nuevo me robó esta partecita. Y ya tengo acceso a esas librerías. Entonces, de nuevo, no es un tutorial de Maven, pero deberían conocer una herramienta de construcción de software, al menos para poder jalar dependencias, porque eso les permite usar más código que exista en Internet. Entonces, listo. Ya tenemos nuestras librerías. Entonces, lo otro que les había dicho es siempre hagan las pruebas unitarias en un nuevo folder de fuentes. Y el estándar es que se llame test. De hecho, Maven me exige que se llame test para que él lo pueda meter dentro de su ciclo de empaquetado. Pero lo importante es que lo hagan en otro directorio de fuentes, porque cuando ustedes quieran compilar eso y llevarlo a producción, pues nadie quiere compilar las pruebas unitarias, porque nunca se van a correr en producción. Entonces, separarlas en un archivo tiene esa ventaja. Listo. Entonces, si yo quiero probar una clase que se llame fu, usualmente la llamo fu-test. Entonces, en este caso, te hubiera empezado por qué quiero hacer, ¿verdad? Sería como bueno. Bueno, ¿alguien ha jugado a bolos? O más bien, empecemos. ¿Alguien no ha jugado a bolos? ¿Esto significa que todos han jugado a bolos? ¿Todos saben cómo se puntea en bolos? Bueno, entonces, para que entiendan cómo se puntea, porque lo que vamos a hacer es un programa que calcule eso. Eso se ve como muy chiquito, porque no puedo encontrar lo que sea. Ah, esto está mejor. Más o menos. Entonces, la teoría es, en bolos se juega una cosa que se llama 10 frames, que en español le traigo una traducción, pero no tengo ni idea, entonces me perdonan. Cada frame consiste de dos lanzamientos. Y la idea es que en esos dos lanzamientos yo trato de derribar 10 pines. Entonces, cuando yo hago un lanzamiento, pues yo registro cuántos pines es un B, y cuando hago el segundo lanzamiento registro cuántos pines es un B, el puntaje del frame es el total de pines que yo tumbé. Entonces, hasta ahí es fácil, porque sería como multiplicar eso por 10 y sale. Pero existe una cosa que se llama chuzas y medias y medias. Entonces, la media chuzas significa que yo tumbé los 10 pines en las dos oportunidades. Entonces, resulta que cuando yo hago una media, el puntaje del frame es 10, pues porque tumbé 10 pines, más el siguiente lanzamiento que yo haya hecho. Entonces, si yo hago una chuzas y el siguiente es 3, entonces el frame tiene 13 puntos y el 3 se vuelve a contar para el siguiente frame. Y cuando es una chuzas, entonces vale 10, más los siguientes dos que yo haya hecho. Es decir, yo hago 10, o sea, si yo hago una chuzas y después hago 3 y 4, pues el primer lanzamiento vale 17, y los otros 7 cuentan para el siguiente y así sucesivamente. A lo menos claro. Bueno. Entonces, con eso que les estoy contando, lo último que queda importante saber es cuál es el mayor puntaje que yo puedo sacar. Entonces, el mayor puntaje que yo puedo sacar es hacer chuzas todo el tiempo. Y entonces, el primer frame vale 10, más los siguientes dos, como siempre dice chuzas, entonces los siguientes dos son 20. Entonces, ese vale 30. Y cuando hago eso, cuando llego al último frame, si yo hago una chuzas, necesito tener dos lanzamientos adicionales para poder cobrarla y saber cuánto costó ese frame. Entonces, solo en el caso de tener una chuzas en el décimo, hago un lanzamiento adicional que no haría de ninguna otra manera. Entonces, el máximo posible lanzamiento es el 21, que sería en este caso. 21 no, mentiras. Sí, sería 11. ¿De dónde sale el 21? Pero bueno, después descubrimos de dónde sale. Entonces, listo. Queremos hacer efectivamente un software que haga eso por nosotros, porque nos da una pereza impresionante. Entonces, la teoría de TDD viene de algo, de una premisa muy sencilla que parece estúpida. Y es que uno no puede hacer código que está en producción antes de ver una prueba unitaria que falla. Y después de que la prueba unitaria falla, uno va y hace la menor cantidad de código posible para que la prueba unitaria pase. Y después de que la prueba unitaria pase, uno está libre de hacer refactores. Y ese ciclo se repite iterativamente, empezando siempre con la funcionalidad más simple que le agrega valor a nuestro problema, y después siguiendo con la siguiente funcionalidad más compleja que le agrega valor. Y no, más compleja no. La siguiente funcionalidad que le da valor, que es menos compleja. Entre todas las que quedan pendientes. Entonces, vamos a hacer una función, una clase que se llame Game. Entonces, vamos a hacer una clase que se llame GameTest. Y como les conté, nunca dejen una clase sin paquete. Entonces, vamos a inventarnos un paquete. Bueno, y si van a usar alguna vez Hamcrest, Eclipse y IntelliJ son muy bonitos y hermosos, pero para que Hamcrest y JUnit sean usados bonito, hay cosas que no lo hacen bien. Entonces, yo siempre hago esto manual. En Java ustedes saben, el import es para que yo pueda usar librerías de otra clase sin tener que poner todo el nombre, el fully qualified name que se llama en Java. Y static es para que no tenga que incluir el nombre de la clase. ¿Se acuerdan que ayer usábamos saludar a punto A? Entonces, si yo hago un importe static, el saludar me lo puedo obviar. O sea, eso no siempre es buena idea. Sí, eso no es, por ejemplo, en saludar sería muy mala idea, porque si yo pongo solo A, ya no suena bonito. Pero acá es muy buena idea, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, qué pena yo hago esto acá. Acer y AcerDAT. Entonces, así ya puedo usar AcerDAT solito. Entonces, no dice Acer.AcerDAT, sino solo AcerDAT. Y eso suena más bonito. Y el otro es AmpresCoreMatchers. Y ayer habíamos usado una que se llamaba EqualTo. Y hoy vamos a usar una que es Is. Is lo usan cuando son primitivas. Y EqualTo lo usan cuando son objetos. Entonces, en este caso va a ser primitivas. Entonces, por eso. Is es un método que funciona con primitivas. Y hay otro método que se llama EqualTo. EqualTo está hecho para ser usado con objetos. Entonces, si van a usar primitivas, usan Is. Y si no, usan EqualTo. Pero eso no es lo relevante. Entonces, listo. Voy a hacer una software que me permita calcular el puntaje de un juego completo de bolos. Entonces, ¿qué se les ocurre que sería la menor funcionalidad, la funcionalidad más sencilla que le agregaría valor a nuestro software? Entonces, eso en inglés lo llaman Gotter Game. Que es efectivamente un juego en el que yo no hago nada. Importemos acá. Listo. Y acá tengo que decir una prueba unitaria. Entonces, esta es la parte B porque se llama Driven Design. Entonces, yo no tengo diseño. Ahorita, a partir de las pruebas unitarias, estoy tratando de descubrir como el diseño que a mí me parece. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ¿cómo carajos creo un objeto tipo Game? Entonces, obviamente hay muchas opciones. Y como yo ya soy, como estoy escribiendo código que es cliente del código que no he escrito, me ayuda a saber qué tan fácil es de usar. Entonces, ahí está donde las pruebas me ayudan cómo va a tratar de hacer un mejor diseño. Entonces, en este caso me parece bien hacer un pinche constructor. Y después de eso, seguramente lo que quiero hacer es, debe haber un método en donde yo le pueda decir, voy a hacer un lanzamiento. Y quiero llamarlo 20 veces, que serían las veces normales de... ¿Tienen que ustedes no deben tener ciclos? Eso es lo que yo dije. No que no deba tener ciclos, que deben ser muy bobos y sencillos. Entonces, efectivamente por eso recalqué ese tema porque sabía que iba a salir en algún momento. Ahora, otra cosa también que, según las cosas que hemos visto, quítense la maña de ponerle i a todo lo que sea una variable dentro de un ciclo. Porque i es una vaina que tiene solo sentido cuando ustedes van a hacer índices. Y de hecho, si no se llaman, también está la jota. O también está una variable como times. Entonces, cuando yo veo un ciclo que dice in times igual a 1, times menor o igual a 20, times más más, para mí es súper claro qué carajos estoy tratando de hacer. La otra cosa también es que, como no todo es un índice, no todo tiene que arrancar en cero. Porque nadie cuenta arrancando en cero. Cuando yo arranco a contar, digo 1, 2, 3. Entonces, está bien que empiece en 1 y que la condición sea menor o igual que 20. Entonces, yo me imagino que mi diseño va a tener un método que se llame roll. Y yo diría que ese método es trivial. O sea, yo lo veo y sé qué carajos estoy haciendo, en parte porque el nombre de la variable es muy bonito. Entonces, ahora sí, después, ahí está. Ustedes ven, este es el when. Este es el given. ¿Cómo es el coso? Sí, given. Given. Entonces, viven un juego. Entonces, when, yo llamo roll 20 veces con cero. Entonces, ven, entonces ahí sí llamo a mi método hacer dat, que es hermoso y divino. Y me imagino que debe haber una variable, un método que se llame score. Y yo le puedo pasar 20 como argumentos. Ahora, de nuevo, como les digo, cuando les digo yo me imagino literalmente es porque no existe la clase game. Entonces, aquí estoy tratando de diseñar la clase. Y, de nuevo, como yo soy cliente de la clase que todavía no existe, me puedo dar cuenta de si la clase es chévere o no es chévere de usar. Entonces, los muy puristas de Test Driven les dirían, tienen que compilar eso, así ustedes sepan que va a fallar porque no va a compilar, porque no existe game. Pero es importante que yo vea que la prueba unitaria falló. La prueba unitaria falló. Y si yo veo acá, pues dice obviamente que no existe game. Entonces, vamos a crear la menor cantidad de código posible que haga que esa prueba unitaria pase. Y, de nuevo, eso suena estúpido, pero tiene una razón de ser. Y ya vamos a hablar de eso. Entonces, obviamente, como les conté, debería llamarse game. Y, obviamente, debería estar en el mismo paquete. Listo. Entonces, la menor cantidad de código necesario para pasar esta prueba sería, vamos a hacer algo que se llame roll, no tiene que hacer nada, y algo que se llame score. Para que pase la prueba unitaria, pues tiene que retornar cero. Y si yo efectivamente corro la prueba unitaria, paso. Listo. ¿Alguien cree que eso es estúpido? Esa es la parte que es importante entender de todo esto. Esto no es estúpido. Lo que pasa es que es código que es demasiado específico. Entonces, lo que necesitamos hacer es irlo volviendo más y más general para abarcar. Y el código solo es estúpido si yo logro escribir una prueba unitaria que me demuestre que es estúpido. Si yo no puedo hacer una prueba unitaria que me demuestre que el código no es estúpido, pues el código se puede ver estúpido, pero pues no es estúpido. Entonces, hagamos de nuevo un test que pruebe la menor funcionalidad, la siguiente funcionalidad que agrega valor que tenga menor complejidad. Entonces, en este caso necesitamos algo que efectivamente acumule de alguna manera. Entonces, hagamos... Ah, bueno, entre dos cosas... Acuérdense, después de que pase, uno debería revisar el código y mirar si hay forma de mejorarlo. En este caso, es tan poco código que seguramente no lo vamos a poder mejorar. Entonces, listo. Vamos a hacer una vaina que en vez de 20 ceros, lance 20 unos. Y efectivamente, esto debería dar 20. Y, de nuevo, corran primero la prueba unitaria para saber que falló. Entonces, ahí demostramos que nuestro código es demasiado específico. Entonces, volvámoslo un poquito más general. Entonces, la manera más sencilla de hacer que esto acumule, obviamente, es ponerle una variable. Y hagamos un lindo constructor. Y, obviamente, el score lo que hace es acumular los pins. Y esto devuelve el acumulado. Y... ¡Listo! Entonces, ahora sí viene la parte importante. Game no tiene mucho que hacer. Esto es muy sencillo y básico. Esto no tiene suficiente complejidad. Pero la prueba unitaria es horriblemente fea. Bueno, entonces, primero traten de eliminar repetición. Porque ya sabemos que la repetición es mala. Entonces, en general, todas las librerías de pruebas unitarias tienen una manera en que yo pueda correr código antes de cada prueba. Y, obviamente, es súper importante que antes de cada prueba lo que ustedes van a probar esté en un estado limpio. Entonces, saquemos esto como un parámetro de la clase. Y en el before, digamosle que instancie el juego para que estemos seguros que cada prueba unitaria se corre sobre un juego sin estado. Y esto lo tengo que importar. Entonces, ya eliminamos la primera prueba. Y lo segundo es que esto, además, es horrible porque me pone a ver un método que no es tan chévere. Entonces, saquémoslo a un método. Y, obviamente, si yo le pongo un nombre bonito, pues, seguro que va a mejorar la elegibilidad. Entonces, llamémoslo RollMany. Y RollMany debería decirme cuántas veces quiero lanzar y cuántos pines quiero tumbar cada vez. Y esto se vuelve, entonces, esto es n, esto es pins. Y eso, entonces, es 20 ceros. Y por acá, esto ya no me sirve. Y esto es 20 unos. Y esto, por orden, debería ir después de las pruebas unitarias. Entonces, corro la prueba unitaria para saber que no me he tirado nada. Todo está bien. Y si ven, esto es cosa que usualmente uno no ve. La gente no hace, uno extrae un método de las pruebas unitarias. Pero, volvamos a hacer un punto, como esto es Fair Citizen, todas las buenas prácticas de programación se aplican al código de las pruebas unitarias. Listo, entonces, ya sabemos que puedo acumular, pero ahora necesito saber que yo puedo cobrar bonos. Entonces, hagamos un hermoso método. Que revise que yo puedo lanzar game.roll. Esto es un B5 y después tengo otro 5. Ahí está mi media. Y después hago 3. Y después lanzo 17 veces 0. Y si esto funciona bien, ¿cuánto debería ser Scope? 16. ¿Todos están convencidos de que debería ser 16? No. Entonces, voy otra vez. El primer frame cuesta 10 más 3 del siguiente. El siguiente frame cuesta 3 porque es un B3 y después nada. O sea, son 16 y después ceros. Entonces, efectivamente, ahí hay 16. Y lo veo fallar. Entonces, de nuevo, esto, nuestro código es insuficiente. Entonces, si uno piensa que tiene que ver hacia el futuro, la única manera fácil de ver hacia el futuro es guardar todo en alguna parte. Y necesito tener una variable que me diga en qué lanzamiento voy. Y, obviamente, siempre lo he hecho con 21 y así viene. Pero no estoy seguro por qué viene a 21. Sí, porque son, o sea, vienen los 20 lanzamientos que corresponden a los 10 paquetes. Ah, sí, claro, porque el último puede ser la mañana. Sí, sí. Sí, estamos de acuerdo que la mayoría son 21. Y, obviamente, corren, empiezan en cero. Y si yo le digo a esta vaina, se llama roles. Roles en la posición corren es igual a pins. Y corren más, más. Y es corren. Entonces, eso todavía no soluciona nuestro problema de mirar hacia el futuro. Pero, como es un cambio significativo de nuestro código, primero revisemos que, efectivamente, lo demás funciona. Entonces, ya lo vimos funcionar. Bueno, entonces, vamos por el buen camino. Entonces, ahora, ahí vamos bien. Ya tenemos un registro de todo lo que lancé. Pero todavía nos hace falta eso, como que tengo que ver hacia el futuro. Y la forma, seguramente, más fácil de hacerlo es, no calculemos el puntaje acá. Y no pasemos la responsabilidad a este señor de acá. Entonces, puedo hacer algo que diga int score es igual a cero, retón score. Y acá sí pueden poner y, porque efectivamente está hablando de un índice. Pero yo tengo que saber cuál es el siguiente lanzamiento para poder cobrar los premios. Entonces, si lo hago, dentro de rol no puedo hacer eso fácil porque todavía no existe el siguiente lanzamiento. Entonces, es más fácil esperar a que yo quiera saber el puntaje, porque ahí ya seguramente tengo el siguiente rol, el siguiente lanzamiento. Entonces, esto sería score más roles. Entonces, de nuevo, ahí todavía no nos estamos metiendo con Spur, pero esto va por buen camino porque nuestras pruebas unitarias anteriores están funcionando. Entonces, listo. El problema de todo esto, de nuevo, es que, si se acuerdan de mi dominio, este ciclo no está escrito en términos de mi dominio. Está escrito en términos de mi implementación y eso usualmente lleva a cosas malas. Entonces, cambiémoslo a términos de nuestro dominio. Yo sé que tengo 10 frames. Entonces, efectivamente, esto se debería repetir 10 veces. Pero dentro de eso puedo tener un índice que me diga si ya salte un frame o no salte un frame. Podemos hacer cosas que digan como, listo. Si lo que yo lancé en ese índice más el siguiente lanzamiento, que es más 1, es igual a 10. Entonces, eso es una media. Y como es una media, entonces el puntaje es 10 más el siguiente lanzamiento del siguiente frame. Y si no es una media, obviamente, cobro normal. Es simplemente esta suma hermosa y divina de acá. Y después de que termine de calcular un frame, pues puedo saltarme esto de 2 en 2. Y miremos a ver si eso funciona. Y efectivamente funciona. Entonces, listo. Bonito que ya estamos haciendo cosas que se parecen más a nuestro dominio en vez de estar metidos en nuestra implementación. Y ahora solo queda, eso está horrible, obviamente. Entonces, vamos a ponerlo bonito. Pero por lo menos ya tengo una prueba unitaria que me ayuda a saber que no me lo he tirado. Entonces, esto es horrible. Entonces, pongámosle un nombre a nuestro algoritmo. Se llama frame score. Porque es lo que está tratando de calcular, ¿no? Decirme cuánto, cuál es el puntaje de este frame. Y hablando de números mágicos ayer, esto es un número mágico que no tiene por qué ser claro para todo el mundo. Entonces, llamémoslo. Total frames. Y este 10 no tiene nada que ver con el total frames. Este 10 realmente es all pins. Entonces, ya se lee más bonito. Si el puntaje del frame en este lanzamiento es igual a todos los pines, entonces, obviamente, fallábamos. Esto es otra función que se llama isSpr. y esto también son la variable all pins. Y esto es no me acuerdo si esto sí me deja sacarlas. Esto se llama el Sperbonus. Y listo. Entonces, si ven, ayer que estábamos hablando uno, es bien que ustedes puedan partir una función en funciones más pequeñas. Y está bien agregar grados de indirección. Entonces, si ustedes ven el código, el código casi que se lee como inglés, ¿no? Como, si esto es una chusa, entonces, son todos los pines, más el bono de los Spare. Si yo nunca quiero saber los detalles de eso, pues, nunca tengo que meterme a ver ese método. Si quiero saber los detalles, pues, me meto a ver qué hace ese método. Y si no, entonces, simplemente, el score es igual al puntaje del frame. Y de nuevo, si nunca me interesa saber cómo se hace eso, pues, por lo menos entiendo el algoritmo sin tener que conocer todos los detalles. Entonces, para saber que no lo hemos embarrado, entonces, ven, todavía no lo hemos embarrado. Y todavía hace falta hacer refactores sobre las pruebas unitarias. Entonces, esto es horrible y terrible porque para nadie tiene que ser obvio lo que estamos tratando de hacer ahí. Entonces, hagamos un método que se llame RollSperger. O sea, ya se lee más bonito, ¿sí? Yo lanzo una media y después lanzo 3 y después lanzo 17 ceros y, efectivamente, todavía no me he tirado nada. Listo. Entonces, ya sabemos cómo hacer medias. ¿Cuál sería la siguiente funcionalidad? O sea, una chusa, porque entonces eso ya no es 1 adelante, sino que son 2 por delantes. Entonces, hagamos Game Roll. 5 a 10 para que sea una chusa y Game Roll 3, Game Roll 4 y ahora sí, Roll Many 17 ceros. ¿Cuánto tiene que dar eso? ¿Cuánto? Tenemos todos a la vez. 24. Entonces, de nuevo, 10 más 7 son 17 el primer frame. El segundo frame vale 7, 24 y después ceros. Entonces, listo. Entonces, lo vemos fallar. ¿Cómo, cómo? Lanzas dos veces por cada uno de los 10 paquetes. Si en los dos primeros lanzamientos logras tumbar los 10 pinos, eso es media chusa. Sí, pero me ganó otra fila. Entonces, no, entonces, esos 10 puntos tú le vas a adicionar lo que logras tumbar en el siguiente. En el siguiente lanzamiento. En el siguiente lanzamiento. En el siguiente turno no hay ninguno. No, hay ninguno no. En el siguiente lanzamiento. en el primero poner los pinos. Entonces, exacto. El primero es entre los pinos. Y la chusa completa tiene el primer lanzamiento de una vez con base de los 10 pinos. Entonces, pues, ya pasas al siguiente rol y lo que sumes en ese se te suma a los 10 puntos que ya llevas. Vuelves y lanzas y los siguientes están en el siguiente lanzamiento. Ahí está en el código. Tengo 10 frames y si en ese frame tengo una chusa, entonces, el puntaje son 10 más un bono. Y si quiero saber cuál es el bono, el bono es el siguiente lanzamiento después de, después del que yo estoy. Y esto es una media chusa si en la suma del frame tumbo los 10 y la suma de un frame es simplemente ese índice más el siguiente. Entonces, listo, hagamos lo mismo pero para un, para una chusa. Entonces, primero, si roles en rol index es igual a all pins, entonces el score es igual a all pins más los siguientes dos lanzamientos, que son esos dos. nuevamente en una chusa, pues el índice solo se aumenta en uno. Y este aumento de dos realmente va acá. y vamos a ver y vamos a ver si nos la embarré. Efectivamente, parece que nos la embarramos y de nuevo está bien que uno, como les dije siempre, haga keys. Entonces, está bien que uno al principio no piense en código limpio, pero después siempre traten de hacer esto más limpio. Entonces, obviamente, esto es un método hermoso que se llama isStrike y no sé por qué Eclipse nunca me extrae este método, entonces lo voy a sacar así a las manos. Strike bonus role index y I igual, pero vamos a ver el punto. La pregunta unitaria me dice si no la he cagado, no la he cagado, entonces todo está bien. Bien, de ahí no hay creo mucho más que hacer, pero obviamente esto también es terrible y horrible. Esto debería tener un nombre. Y esto se llama role start. Listo, entonces, acá viene un poco la parte que preguntabas ahí de cuándo uno sabe cómo va a estar dónde probar. depende un poco tal vez del dominio que uno tenga sobre el problema que uno está manejando y sobre la experiencia. Aquí lo único que hace falta por jugar realmente es que si yo lanzo todas las chuzas realmente al final pueda cobrar dos veces. no tiene sentido que yo haga cosas como una chuzas y una media porque el código realmente que estoy haciendo pues ya lo está probando. No hay ninguna cosa rara en lanzar una chuzas y después una media o algo así. Entonces hagamos una prueba para Perfect Game y obviamente Perfect Game es voy a lanzar 20 veces 10 que obviamente No, 20 No, 20 No, porque lanzó 10 veces Lanzó 12 veces Lanzó 12 veces realmente Y ese es el momento mágico de las pruebas sanitarias y es que hay funcionalidad que creíamos que no estaba hecha pero sí está hecha y la única forma en que no doy cuenta es porque hago una prueba unitaria y la prueba unitaria pasa. Si yo no hubiera hecho la prueba unitaria antes entonces seguramente voy acá y empiezo a decir no entonces hay que poner un condicional en tal parte y el código termina siendo más feo sin que agregue nada de valor. La única manera en que yo estoy seguro de que la funcionalidad realmente ya está es haciendo una prueba unitaria y de hecho no sé si les ha pasado que cuando a uno le reportan un bug a veces la forma más fácil de saber si el bug existe o no es alguna prueba unitaria y después porque así no va lo mismo uno se desgasta un montón de tiempo tratando de se reproduzca el bug y al final no lo dice no lo puede reproducir y efectivamente después uno se da cuenta que no era reposible la prueba la forma más fácil de saber eso es pues hagan una prueba unitaria y así están seguros de si funciona o no funciona y ya eso es básicamente lo que promulga TDD entonces como les digo es raro uno se siente raro haciendo esto al principio y cuesta da duele usualmente cuando duele mucho es culpa del código si el código es muy difícil de probar seguramente no está tan bien diseñado y si tienen la libertad de hacerlo pues bórrenlo y arranquen a hacerlo con TDD entonces obviamente si yo arranco desde el principio a hacer TDD el código resultante ya está aprobado entonces me ahorro el problema de si tengo que hacer las pruebas unitarias o no o si o que pues porque ya las hice y como les dije como les dije ayer de todas maneras TDD no tiene que ser la herramienta para todo simplemente es una herramienta entonces sépanla conózcanla practiquenla de vez en cuando para que de verdad el día que la necesiten ustedes puedan decir ok venga voy a tratar de hacerlas usualmente la ventaja de esto es que el código resultante de verdad sale más sencillo que si desde el principio uno hubiera intentado hacerlo abarcando como todos los casos posibles entonces por ejemplo a mí me pasa mucho que cuando el algoritmo es cuando el algoritmo lo tengo muy claro no me gusta hacer TDD porque tengo afán de codificarlo pero lo que sí trato de hacer es este tipo de pruebas unitarias en donde todo va de chiquito a más grande y cuando el algoritmo no lo tengo tan claro entonces sí me gusta hacer TDD porque solamente las pruebas unitarias me ayudan a descubrir el algoritmo como de la manera más limpia posible bien ya están fanáticos de TDD van a salir a hacer TDD por todas partes TDD y yo forever pero como les digo duele y obviamente practiquenlo para que no duela tanto y no se sientan obligados a utilizarlo es más bien como que sepan que existe y que ventajas tiene también sepan que hay gente que no le gusta porque lo que hablábamos es un poco como que la gente siente que a veces uno escribe el código para pasar la prueba pero el problema no es la disciplina el problema es otra vez hágame una prueba unitaria que me demuestre que el código de verdad es chambón no sé pero lo que sí es cierto es eso pues ahí hay que acostumbrarse entonces si quieren profundizar sobre esto yo les sugiero que hagan un proyecto que haga que verifique si una frase es palíndrome entonces para que hagamos algo interactivo entonces no voy a hacer el proyecto porque obviamente sería ser la tarea de ustedes pero para que lo puedan hacer ustedes tranquilos podemos revisar que pruebas unitarias escribirían entonces hagamos una cosa que se llame palindro algo mal palindro mo test y esto pongámosle una cosa que se llame 0 go bueno entonces ¿cuál creen que es la menor funcionalidad que debería probarse? listo ¿y alguien sabe que debería devolver una cadena vacía en palindrome? no pues quiero revisar si algo es palindrome o sea debería retornar verdadero o falso ah ya sé por qué no bueno voy a voy a hacer una cochinada porque me da mucha pereza volver a hacer no voy a copiar voy a hacer esta clase acá a pesar de que no la debería hacer acá pero ustedes me perdonan bueno ahora sí en teoría si yo le digo a robémonos esto antes de que me lo pida listo y por qué no me copio el otro entonces acá como les conté como si son objetos esto debería ser igual to no es que es una vaina chistosa porque el man dice que está deprecado cuando y se utiliza con un objeto pero no está deprecado cuando es con una termitiva pero obviamente desde acá el man no se pilla eso entonces el man me regaña pero me regaña no está bien porque yo no debería usar is con objetos pero el man no se da cuenta que es que yo no lo estoy usando con objetos entonces me regaña pero el man no tiene por qué saber entonces ahora sí volviendo a otro comentario de Alicia ayer siempre 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 pónganle un nombre muy muy bonito a lo que ustedes están probando entonces en este caso el método debería decir un string vacío es palindromo efectivamente si yo alguna vez tengo algo que me diga esto palindromo ay qué pelota esto no es objetos esto también existe realmente is true listo sería la siguiente prueba unitaria que ustedes harían para que cualquiera no porque obviamente tiene que tener cosas me gusta la idea de Camilo ¿verdad? una sola letra es palindromo palindromo por ejemplo listo ¿qué otra cosa podría ser útil? eso no es lo menor estamos empezando a hacerlo en grado de complejidad entonces miren obviamente hay una cosa aquí y es que todas las pruebas que hemos hecho dicen retornan true y está bien que tengamos una que sea false me perdí lo que están hablando pero voy a hacer una prueba que diga que AB no es palindromo porque después de las dos primeras yo podría decir pues es que todo es palindromo pero no vamos a demostrarle al código que no pues listo AB no es un palindromo que más quedaría interesante probar ahí seguramente eso es la versión un poco más compleja pues tratemos por ahora de solo imaginarnos que existen las minúsculas y eso después lo podemos llegar a meter ¿qué otra cosa habría ahí un tío? salgamos como de las palabras antes también de meternos a espacios ABA eso podría ser interesante ABA es palindromo pero y si tratemos de mirar como qué cosas de acá podrían como yo podría hacer código que sea muy específico que me podría fallar entonces yo diría lo que yo lo que yo termine haciendo ahí sería decirle mire el primer carácter y el último carácter entonces hagamos algo que el primer y el último carácter sean iguales pero no sea un palindromo para estar seguros que no solamente estamos revisando las puntas sino realmente estamos revisando como todo el resto y ahora sí entonces podemos empezar a complicar la vida entonces podemos empezar a decir Anita lava la tina ¿sabían que Anita lava la tina es un palindromo? sí no lo sabían ya lo sabían esa es la parte en donde empezar a escribir esto es terrible entonces un palindromo con es no como un stream con espacios también puede ser palindromo bueno esto debería ser todo y ahí están los bugs si eso no fuera increíblemente trivial es jodísimo encontrar y después uno se pega contra la pared un millón de veces entonces menos mal nuestras pruebas sanitarias tienen una sola línea listo otra cosa sería lo podrías hacer lo puedes hacer si te interesa a mí me interesa más tal vez como qué pasa si yo hago introduzco caracteres que no sean nada es un stream con espacios y caracteres no letras también puede ser un palindromo y por último no porque el palindrome solo importa cómo se lee entonces todo lo que no sea legible es pues debería ser nada y qué problema te parece si eso en teoría era lo que estaba haciendo acá pero si realmente después de saber que esto falla uno puede hacer una prueba que diga que radar es palindrome si te entendí bien ¿sí? y ahí ya estoy revisando que efectivamente el man tiene que ir como acercándose para eso entonces sí está bien y aquí ya puedo agregar mayúsculas y aquí puedo decir que un string con mayúsculas también es un caliente ahora si se dan cuenta de una cosa el 99% de las personas que yo conozco cuando yo les digo que hagan una sesión que hace palindrome a ver ¿qué hace? hacen un split y sí hacen cosas de esas que uno dice como ok o eso o hacen un reverse y o sea hacen cosas ahí como medio raras si uno hace esto es imposible que uno haga un split y un reverse porque las pruebas le van induciendo otro diseño entonces por eso es que es bonito esto porque este problema digo yo porque usualmente la gente no lo implementaría así entonces es chévere saber qué diseño les sale a partir de hacer TDD entonces esa es la tarea que esa es la tarea que les propongo entonces listo eso es todo lo que tengo que hablar sobre TDD y pruebas unitarias no sé si alguien tenga dudas comentarios solicitudes que dejas ¿qué pasó? ¿cómo? 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 es un carácter especial nada más sí bueno les pueden pueden volver esto es una sugerencia ¿no? pero obviamente pueden hacerlo como quieran para mí digamos no es tan importante como probar desde el principio un carácter que no sea una letra porque es más importante resolver el problema de las letras pero obviamente eso todo el mundo hace pruebas unitarias distinto pero era más o menos como para que se orienten en cómo deberían hacer las pruebas unitarias en complejidad pero las pueden obviar pero yendo a temas de filosóficos bien todo el mundo tiene claro cómo se hace TDD chévere bonito bueno ahora yo que soy ñoño y medio a veces me va a salir un poco el tema de las pruebas unitarias para hablar de algo que la gente me pregunta muchas veces y es que siempre escribo más más lo que sea en vez de fu más más entonces es una cosa chistosa porque de verdad como que todo el mundo escribe fu más más sin pensarlo dos veces y cuando lo ven más más fu te suena raro entonces la verdad no me acuerdo por qué lo empecé a hacer pero sí sé por qué lo seguí haciendo y es re estúpido pero pues uno es animal de costumbres entonces se queda con esas costumbres entonces si ustedes se acuerdan más más fu significa que él él incrementa y retorna el valor ahí mismo y cuando yo lo hago al revés él lo que hace es guardar el valor de la variable retornarlo y después incrementarlo si ustedes se dan cuenta en este caso de un loop que yo guarde el valor y lo retorne de alguna manera eso no incrementa no tiene nada que ver con hacer el loop entonces en ese orden de ideas de hay que hacer lo que uno quiere decir hay que say what you mean la frase que dicen los programadores sí el frame más más el fu más más es como un hack ahí todo raro para un cierto tipo de código pero en general si uno quiere incrementar uno pues uno debe escribir más más fu es como más natural es más claro en la intención lo que estoy tratando de hacer entonces no acostumbré a escribir más más fu a pesar de que todo el universo escribe fu más más pero en ese orden de ideas es me parece útil que compartir mi ñoñez con ustedes ahora si soy sincero seguramente más más es el operador más estúpido que existe a la faz de la tierra y la gente debería acostumbrarse usar más igual porque es más simétrico con todos los demás uno puede hacer más igual cualquier cosa pero más más solamente es uno seguramente es como más pero no sé otra vez no es animal de costumbre y he tratado muchas veces de obligarme a cambiar a eso y no los hábitos mueren difícil y siempre termino escribiendo más más lo que sea pero ya saben porque escribo más más y si lo quieren copiar súper y la otra cosa ñoña no eso no es tan ñoño y me parece importante es debería haber un círculo del infierno para la gente que no pone espacios entre los operadores o sea miren miren la diferencia o sea eso eso de verdad debería el círculo debería haber un círculo del infierno para los dueños de mascotas que no recogen popó en los parques y después el de la gente que no pone espacios entre los operadores en programación pues por favor eso es parte de Clean Code y es parte de muchos programas de verificadores de estilo lo regañan o no por eso pero pero por favor sean muy mamones con eso porque de verdad cambia la elegibilidad totalmente bueno eso era todo entonces lo que les iba a hablar de nuevo otra vez nadie tiene dudas sugerencias inquietudes todo súper bueno gracias gracias